Noticias. Diony Nova desde Nueva York con las últimas noticias. Noticias. Saludos amigos, bienvenidos a las informaciones. Cuba reabrió este lunes su embajada en los Estados Unidos y se puso fin a más de cinco décadas de guerra fría y hostilidad entre ambas naciones. Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas culmina una primera etapa del diálogo bilateral y se abre paso al complejo y seguramente largo proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez durante un breve discurso tras cizar la bandera. Noticias. El Fondo Monetario Internacional informó que Grecia ha saldado su deuda de dos mil millones de euros unos dos mil ciento setenta millones de dólares y por lo tanto ya no está en mora con el organismo tras haber incurrido en junio en el primer impago de un país avanzado en la historia de la institución. Puedo confirmar que Grecia pagó la totalidad de sus atrasos con el Fondo Monetario Internacional el equivalente a cerca de dos mil millones de euros por lo tanto Grecia ya no está en mora indicó Gary Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional en un comunicado. Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana PLD aseguraron al presidente Danilo Medina quien fue escogido a unanimidad por el Comité Central como el candidato peledeísta para el dos mil dieciséis que tiene los votos en sus provincias para que gane las elecciones presidenciales del año próximo con el sesenta y cinco o setenta por ciento. Así lo anunció esta mañana el vocero de la bancada Adriano Sánchez Roa. El representante de la provincia de Elías Piña aseguró que si bien hoy los dominicanos valoran los logros del mandatario en el impulso a la agropecuaria la pequeña empresa, el sector eléctrico, la transformación de la educación, el apoyo a la infancia y a la salud también está el interés en que el presidente Medina tenga suficiente tiempo para las soluciones a mediano plazo. El cantautor cubano Silvio Rodríguez calificó de extraordinariamente positiva la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y aseguró que llegó a pensar que el enfrentamiento entre ambas partes no tenía remedio. Es una cosa que me parece extraordinariamente positiva explicó Rodríguez a los periodistas en la sede de la embajada cubana en Washington tras asistir al acto del izado de la bandera de Cuba por primera vez tras casi cincuenta y cinco años de ruptura de relaciones. Noticias En Tegucigalpa las autoridades de Honduras investigaban a un supuesto piloto mexicano de una avioneta que aterrizó en la isla de Roatán en el Caribe junto a dos personas más el lunes. El supuesto piloto es Víctor Alberto Calderón Cortés de cincuenta y cinco años, originario de México y residente en San Nicolás de la Garza, Nuevo León informó el vocero policial Leonel Sauceda. Medios locales especularon que la nave tendría relación con el capo Joaquín El Chapo Guzmán quien se fugó de la cárcel mexicana de máxima seguridad del altiplano el sábado anterior. Noticias En Providence, un dominicano asesinó a puñaladas a un ex soldado del ejército de los Estados Unidos informó a la policía de Rhode Island. Érico Montalvo fue acusado de la muerte de Colby Mendonca durante una trifulca en el estacionamiento de una farmacia de la cadena Walgreens. Para seguir mejor enterado de lo que pasa en este país y el resto del mundo, siga con Quisqueya, la emisora de la comunidad dominicana como tú y no se pierda las emisiones de nuestro informativo. Entérate ahora, de lunes a viernes, seis a siete de la noche y en retransmisión especial cinco a seis de la mañana. Noticias Johnny Nova desde Nueva York con las últimas noticias.